¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño ¡Suscríbete al canal! 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 que te quiero, no sé cómo explicarte, que me haces sentir como si fuera el verano, el invierno no existiera, como si se parara todo, y con esa sonrisa me cambias la vida, miraste así aquí, y ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas, y cómo mirarte, a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero, el destino no, no tiene que encontrar, y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero, y que de pronto se dé un día, yo te espero, el destino no, no tiene que encontrar, un año, mi amor, es una elegancia, y ya no puedo soportar que tú no necesidad, y ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas, Si la vida me enseñó Que va primero Amor Mi amor Escucha bien Reina Y como mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no No tiene que importar Sencilla mi amor Con elegancia Con elegancia Capito Chihuahua Salud Que rica salsa Tremenda manera de hacer música PASC PASC Gracias.